Tengo en mis manos la peste, tengo en mi la enfermedad Llevo la vida y la muerte en mis genes como un instinto animal Tengo naturaleza muerta, tengo el control De todo lo que es envenena y te quemo, tengo tu perdición Tengo la culpa perspetta, la bestia monstruosa de infelicidad Llevo la ruina en mis penas, la angustia, la guerra y la soledad Llevo todas las verdades, lleno de promiscuidad Yo sé que soy el peor de todos y sé que te lo advertí Espíritu tan inmediable porque te acercaste a mí Tengo el dolor de la tierra, padecimientos y malestar Tengo las plagas más negras que dejo caer con solo señalar Llevo miseria y problemas, soy la infertilidad Tengo el poder que deseas para cambiar esta realidad Tengo en mi aliento poderes, fracaso, tristezas, inseguridad Soy lo que quieres pero no te atreves Los ganas que tienes de asesinar Yo sé que soy el peor de todos y sé que te lo advertí Yo sé que soy el peor de todos y sé que te lo advertí ¿Por qué te acercaste a mí? Si he sido esa deformidad, si he sido ese alacral ¿Por qué te quedaste a mi lado sufriendo? Si fui lo peor que te pudo pasar Llevo heridas abiertas, vergüenza, ansiedad Y lo que te pueda faltar Y lo que te pueda faltar Nunca en ella lo que dejo a mi paso Violencia, tristeza y maldad Yo sé que soy el peor de todos y sé que te lo advertí Si, 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 soy tan inesperable ¿Por qué te acercaste a mí? Yo sé que soy el peor de todos y sé que te lo advertí Si, si, soy tan inesperable ¿Por qué te acercaste a mí? ¿Por qué te acercaste a mí?